Arturo, has hecho un vídeo demoledor en el cual hablabas del Código Ratzinger. Hádenos un pequeño resumen en qué consiste este Código Ratzinger. Estupendo. Mira, el Código Ratzinger es un libro de Andrea Cionci, que es un periodista historiador italiano que ha estado casi mil horas trabajando en el tema en los últimos dos años. Y, bueno, es un aporte que termina de poner la guinda al trabajo que hizo Estefanía Acosta, que tú la tuviste en tu programa recientemente, esta abogada y profesora de Derecho, en la cual ella demostró en su libro Benedicto XVI, Papa Emérito, ahí ella demostró que jurídicamente no es Papa Bergoglio, es un antipapa. ¿Por qué? Porque Benedicto no renunció para nada al munus, sino que solamente alguna de sus funciones asociadas al cargo, al oficio, pero en ningún caso a él. Por tanto, ahí ya quedaba bastante claro. Pero ahora llega el Código Ratzinger de Andrea Cionci y amplía profundamente todo ese estudio y lo que nos hace entender es, sobre todo, el gran aporte es que entiende la declaración como un anuncio no jurídico, sencillamente un anuncio fehaciente de autoexilio en sede impedida por parte del Papa Benedicto. Consecuencia, el Papa sigue siendo uno solo, en sede impedida. Hay muchos católicos que se llevan las manos a la cabeza, que hablemos de que si Bergoglio es un antipapa, un antipapa, pues no saben que en la historia de la Iglesia hemos tenido 40 antipapas, aproximadamente uno de ellos, incluso el primero de todos, San Hipólito fue un santo, murió como mártir. Entonces, el ser antipapa no significa necesariamente que seas malo. En el caso de Bergoglio no es que es malo, es que es malísimo, porque se ha metido con una mafia a través de la masonería eclesiástica desde hace muchos años. Ya sabes que quieren ocupar la sede petrina para llevar, a través de la falsa obediencia, al desastre a la Iglesia y al mundo entero. Sabes con lo que ha pasado en el año 2020-2021, con la plandemia y todo este tema, que necesitaban tener ocupada la sede petrina por uno de los suyos, porque ya ves cómo ha apoyado todo este plan de la ONU. Y bueno, la verdad la tenía que ser garante el Papa. Por eso, el enemigo de la Iglesia tenía que meter a uno de los suyos para que la verdad no pudiera tener defensa.